La Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos ha detenido a casi 3.000 inmigrantes condenados por delitos graves, casi todos latinoamericanos. Una oleada de arrestos que se ha producido solo un mes antes de que cambie la política de deportaciones de esta oficina. Los agentes persiguen especialmente a los inmigrantes con antecedentes penados y dejan de lado a los que no constituyen una amenaza para el país, según ha confirmado el director de la Oficina de Inmigración John Morton. La operación se ha desarrollado en los 50 estados de la Unión, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y las Islas Marianas. Han sido detenidos 2.642 hombres y 259 mujeres. Entre los arrestados hay 115 nacionalidades. La Oficina de Inmigración